Ahora, Italo, tenemos entendido que hay cierta información respecto de un accidente, un atropello. ¿Eso está descartado que tenga alguna relación con este caso? No, todas las líneas investigativas que lleva la policía de investigación siguen abiertas. No hay nada descartado, todas las hipótesis que se han planteado también siguen abiertas, no hay nada cerrado. Bueno, y de hecho entiendo que esa es la cuarta línea investigativa que se abre, ¿no? Porque habían tres, ahora hay una cuarta. ¿Es esa la del accidente, Leo? Claro, las tres hipótesis que no se descartan, se suma una cuarta posible hipótesis que lo comentó ayer en el punto de prensa el fiscal José Ortiz, que se suma a un equipo multidisciplinario, yo les decía. ¿Podría ser un accidente? Todo puede ser, pero hoy día tampoco hay algo claro, algún tipo de hallazgo para esta línea investigativa. Hoy día nada se descarta. También hay muchas entrevistas que se están realizando a las familias, también hay puntos de interés que se están revisando. Ayer lo decía, este grupo multidisciplinario se va a desplegar también para realizar, Gonzalo, conversaciones con lugareños, con la familia, para tener, obtener nuevamente más información, para saber qué línea de investigación toma un poco más fuerza. Tú lo sabes, la PDI trabaja en base a pruebas, pero en el minuto que encuentra, entre comillas, una hebra dentro de la línea de investigación, le dan fuerza más a esa línea de investigación, valga la redundancia, para que se pueda entender. Y claro, sale una cuarta hipótesis, pero hoy día no hay nada claro, o sea, nada se descarta. Lo decía usted también, Ítaro, ¿verdad? Sí, todas las hipótesis son válidas según lo que dice la investigación de la PDI. Son ellos lo que dice la línea investigativa, nosotros les prestamos apoyo cuando ellos detectan un lugar, quieren analizar algo, mandamos al equipo USAR con bomberos de la provincia de Arauco, al lugar donde ellos nos indican para poder descartar o afirmar lo que están... Cada vez que se hace un rastreo en diferentes lugares acá en este sector, dentro del círculo, el diámetro de, perdón, los ocho kilómetros, cada vez que usted hace un rastreo llegan posteriormente a una reunión con la policía de investigaciones y le dan cuenta de la información, y esa información se analiza, Ítaro. Todo lo que tú acabas de decir es así, el equipo sale a terreno, una vez que regresa, van a cargo de un líder, que es el que maneja la información, pues se lo entrarían los 20 rescatistas a entregar la información. Entra una persona acá al puesto de mando, se lo entrega a la persona de planificación, ellos anotan la georreferenciación de los lugares donde ellos estuvieron, y si tienen un punto de interés, ellos lo fijan con fotografía, marcan el lugar, mandan el punto de referencia para acá, estando ellos en terreno, por radio al puesto al X4 que está acá al lado, que es un carro de comunicaciones de bomberos de Chile, del Cuerpo de Alcahuano, perdón, en el cual ellos nos vienen a informar, y nosotros nos informamos de PDI para que se dijeran al lugar, la VH, a verificar y hacer el levantamiento. Perdón, usted recién apuntó el mapa, si podemos volver al mapa, me pareció ver en la zona a la derecha del mapa superior, más alejada, dice Gersa PDI, es un punto bastante más alejado de la zona donde se está realizando toda la búsqueda sectorizada, esa es la ubicación, ahí están trabajando los buzos, ¿qué trabajo están realizando ahí? ¿Ese es un punto de interés? Lo que pasa es que este ya es un río, y es más grande. Raki, ya, donde está el puente Raki. Ese es el río Raki. Alrededor de 4 kilómetros, espero no equivocarme, pero nosotros realizamos un trabajo con el Departamento Subacuático de la Policía de Investigaciones y lo hemos visto trabajar a 4 kilómetros. ¿Y es ahí la cascada, Leo? Sí, aproximadamente. No, no es ahí la cascada, está a 3 kilómetros del punto cero, el puente Raki, y es un río, es un río donde viven muy pocas personas en definitiva en ese sector, y nosotros ahí en ese puente vimos trabajar al Departamento Subacuático, a los buzos tácticos de la PDI y también de bomberos. Está exactamente, me corrigen acá el equipo de producción, está a 3 kilómetros del punto cero. Ya, pero ahí tenemos un punto de interés que es más distante. Ahora, Ítalo, ahí está trabajando equipos de bomberos subacuáticos y de la PDI subacuáticos. Sí, la PDI del grupo ERTA tiene un grupo especializado en buceo, ellos realizaron la búsqueda el segundo día que llegaba acá, y todos los días metemos buzos ahí. Hoy día igual va un equipo de fuerza del Cuerpo Mero Concepción a trabajar en el mismo lugar para descartar, por lo que te explicaba el otro día, ayer, perdón, que hay personas que yo puedo pasar por el lugar y veo algo, no me llama la atención, pero otra persona que pasa puede llamarle la atención y puede ser un punto de interés. Por eso no se descarta seguir buscando en los mismos lugares. Por supuesto. Gonzalo Carola, cuando hablamos de esta búsqueda, de este rescate, y estamos hablando de los 8 kilómetros que ha trabajado bomberos, la policía de investigaciones, carabineros, y cuando hablamos de la complejidad del mismo en términos de investigación, nosotros quisimos hacer el ejercicio y ver qué tan complejo es este lugar. Conversamos con diferentes lugareños dentro de estos kilómetros que existen en este punto cero, que es el punto importante, y que de ahí salen a trabajar. Vamos a revisarlo.